El Quemadero de Llanca Y así llegamos a Sierra Auto Center Con las camionetas Y más camionetas Para toda la familia Tenemos autos, SUVs Camionetas 4x4 Cabina sencilla Color negro, rojo, guinda, blanca Para todos los gustos Para todos los presupuestos Gracias por seguir confiando en nosotros Aquí en esta familia de Sierra Auto Center Gracias, les dice Moreno de la Sierra Y aquí nos llegan las 4x4 Señor de la cámara Apúntele bien porque está chulada Quiero que la gente Que sigue por ahí visitándonos De todo el Valle de San Joaquín Pongan atención Porque está preciosa XLT Cuatro puertas Negra, miren nomás que chulada Todo de fábrica Todo de fábrica Por debajo de los 20 mil dólares Miren nomás Por ahí tenemos también la Chevy La GMC Toyota, Nissan 18 mil 950 Cuatro puertas Financiamiento por supuesto Que es disponible por ahí Tenemos gente para atenderle inmediatamente Pase a visitarnos aquí en Sierra Auto Center Saludos a toda mi gente mexicana de Monterrey De Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán Guerreros que no se nos olvide Y por allá lo de Chihuahua Gracias porque siguen viendo el programa Y por confiar en Sierra Auto Center Por aquí tenemos una gran selección de SUVs para la familia Como usted puede ver Tenemos desde la Ford, Explore, Edge, Terrange, Traverse, Nissan Y aquí está 12 mil 999 SUVs desde 12 mil 999 Para la familia Gran selección Color blanco, color gris, café Para todos los gustos Para todos los presupuestos 12 mil 999 dólares Sí, comenzando de 12 mil 999 Y vámonos a la Sierra Auto Center de Fresno Bienvenido a la Casa de las Camionetas Como siempre, cada fin de semana Trayéndole lo mejor de lo mejor Camionetas deportivas Cuatro puertas, cuatro por cuatro Jeep Wranglers, Lifted and Diesel Trucks Aquí las va a encontrar 2016 Silverado 2014 Silverado Cabina sencilla Comenzando desde 22 mil 950 Señor, hay que mostrarle Porque tenemos un gran inventario Su auto pagado No lo aceptamos 500 mil dólares de enganche Sí se puede Aquí tenemos el personal Para atenderle como usted se merece 2014 Grand Cherokee Vidrios polarizados Para la familia Todo de fábrica Claro que sí Inspeccionada por mecánicos profesionales Para la mejor seguridad de todos nuestros clientes Muchas gracias por ahí a la gente que nos sigue visitando ya por 15 años Sierraautocenter.com Precio, precio de televisión Precio de aniversario 17 mil 950 Financiamiento disponible Gerentes por ahí para atenderle en cuestión de financiamiento Agentes de venta Agentes de venta para contestarle todas sus preguntas Y llevarlo a manejar cualquier de estas camionetas o SUVs Su servidor Morena de la Sierra Les dice gracias Gracias por 15 años Gracias por confiar en Sierra Autocenter por 15 años Fuerzas especiales en sus posiciones Y así dice Tierra Corvadas cruzando el desierto Pelo corto muy bien Equipados todos los muchachos Por si hay un encuentro Van cobrando y vengando las muertes No se olvida lo que está pendiente R5 esperando la orden Fuerzas especiales en sus posiciones Y así dice Nos siguen llegando las camionetas F-150 GMC Chevy Toyota Nissan Por aquí nos llega una FX2 FX2 Color precioso azul Todo de fábrica Sí señor Fiel por dentro Es una camioneta muy especial Porque de estas no ves Mucho de este color por ahí 23,950 Todavía el precio Porque dice el libro azul Que se vende en 27,500 Precio de Moreno de la Sierra 23,950 Y mire por ahí tenemos una Color guinda 4x4 Tras de esa preciosura que va pasando También las deportivas de ahí Miren estacionadas Chulas listas Para llevarnos por ahí A los eventos Este verano Sierra Autocenter Fresno Seguimos aquí en Fresno Sobre la Blackstone Con una gran selección de autos para la familia Estamos hablando de Hyundai Accent 2017 Con garantía de fábrica Por solo 500 enganches O 10,950 Y seguimos así Aquí con los Mitsubishi Ford Fusion Dodge Chargers Honda Nissan Toyota Para todos los gustos Para todos los presupuestos Con 500 dólares de enganche Esta gran venta Está Está llevándose a cabo ahorita Estamos saturados de inventario Ahorita Tiene que aprovechar Y venir A ver este inventario Que es muy fácil Aprobar su crédito Si ya le han dicho Que no por ahí Otros dealers Aquí en la área Morena de la Sierra Le va a decir 500 No lo llevamos Porque si se puede 100% Mexicanos Echándole ganas Para atender A la gente Como se merece Pensando en la familia Siempre tenemos El gusto De presentarle Una gran selección De SUVs Como esta Jeep Hyundai GMC Honda Pilot Tahoe Yukons Cadillacs Denali Para todos los gustos Para todos los presupuestos Desde 13,950 O 500 dólares de enganche 13,950 Aquí en Sierra Autocentro De Fresno Cuando hablamos De camionetas Para la familia Estamos hablando De estas preciosas Tajos Piel por dentro Para 8 pasajeros Por supuesto Que trae Pocas millas Y también Eso lo refleja En un precio Que se le está dando Con grandes ahorros Porque estamos celebrando 15 años Esta Dice que se vayan 39,950 Morena de la Sierra Está rebajando Los precios Porque estamos saturados De inventario 34,950 Si la puede buscar En internet Sierraautocenter.com Si la tenemos Aquí en el dealer De Fresno Y tenemos muchas ganas De vender Así es que pase A visitarnos Pregunte por Moreno de la Sierra Para que le dé Un presupuesto Personalmente En esta Tajo 2015 Seguimos aquí Sobre la Blackstone En Fresno California Con esta Gran venta Que se lleva a cabo Los fines de semana Camionetas Como esta 2014 De diesel De diesel Tenemos por ahí Sierraautocenter.com Mil dólares De enganche Se puede llevar Esta Platinum Platinum 2014 Con Pocas millas Por supuesto Señor de la cámara Dile una vueltecita Mire Trae este rodado Nuevecito Para el 4x4 Lariat Platinum Powerstroke Diesel Camioneta Camionetona Por eso nos dicen La casa de las camionetas Aquí en Sierra Autocenter Fresno Hola les habla Saúl Moreno De Sierra Autocenter Nada más para darles Un poquito de información En cómo es El proceso de financiamiento En Sierra Autocenter Bueno Primero hay que empezar Por llamar A hacer una cita Segundo Venir y calar el auto De su gusto O camioneta Y tercero Sentarse en una oficina Como esta Para explicarle Qué tan fácil Es conseguir el financiamiento Con su matrícula consular Licencia de otro estado Licencia de California Un talón de cheque De su trabajo El más reciente Y 15 minutos De su tiempo Para darle Un presupuesto En la camioneta O SUV De su gusto Autos deportivos De lujo Si Aquí Los va a encontrar Sierra Autocenter Punto com Precioso Hemi Challenger Seis velocidades Por debajo De los 20 mil dólares Si se puede 17 mil 950 Hay que recordar Estamos Celebrando 15 años Y estamos Echando la Casa por la ventana Con los precios Así es que Pase a visitarnos Aquí en Fresno, California Y por ahí Siguen llegando Las camionetas Silverado De a mil De a mil De a mil Porque con mil dólares De enganche Si se puede Todo lo que tiene que hacer Es venir Manejar una de estas Camionetas De su gusto Decir yo aquí Vengo Por el programa De televisión Que vi ahí Mil dólares De enganche Aquí está Aquí está Mi información Y vamos A manejar Porque quiero Comprar hoy Sierra Autocenter Más de 200 Camionetas Y asubis Esta preciosa Roja Cuatro puertas Nada más Con 60 mil Millas Miren nada más Preciosa Silverado Mil dólares De enganche Me la llevo Gran selección De camionetas Por debajo De los 15 mil dólares Como esta 4 por 4 Nissan Titan Cuatro puertas 14 mil 750 14 mil 750 Nissan Titan 4 por 4 Gran selección De camionetas Señor de la cámara Apuntele a ir Para que se vea Todo el inventario Que tenemos disponible Estamos saturados De inventarios Y es que hay que aprovechar Porque los bancos Por ahí también están Compitiendo Para conseguir El mejor interés Su camioneta Pagada o no Aquí la vamos a aceptar De enganche Bienvenidos a Pueblo Chico Horros Grandes Fowler, California Vamos a empezar el show Con esta preciosa Cuatro puertas Silverado Pásale por aquí Señor Ya mil, ya mil, ya mil Siguen llegando Las camionetas A Pueblo Chico Ahorros Grandes Custom Trucks Four Doors Para la familia Si se puede Porque aquí Somos una familia Y estamos listos Para atenderle A todo el Valle de San Joaquín A toda mi gente mexicana A toda mi gente americana Porque aquí Vendemos camionetas Señores Y tenemos el financiamiento Para que todos Se vayan Con una camioneta A su casa Cierra Autocentor Fowler, California Camionetas Y SUVs Por debajo De 14 mil dólares Si las tenemos Cierra Autocentor Para más información Fotos De todo este precioso inventario Pero aquí nos llegan Las 4x4 Toyota Nissan Ford GMC Y esta 4x4 Offroad 12,950 Sell Bargain Miren nada más Que chulada Todo de fábrica 12,950 Gran venta Que se está llevando a cabo Así es que aquí Vamos Estamos los fines de semana Hasta las 7 de la noche Esperando Que maneje esta camioneta Que le dé el presupuesto Cierra Autocentor Fowler Ahí está Ahí está De a mil De a mil De a mil Deportiva Cabina sencilla Color plata Vidrios polarizados Miren nada más Por mil dólares De enganche Hágame el presupuesto Consígame unas Buenas mensualidades Porque esta Me la voy a llevar Color plata Color Plata Sí Mil dólares De enganche Está disponible Así es que hay que hacer cita O nada más Venga aquí A Fowler Cierra Autocentor Fesnos Cierra Autocentor Fowler No siguen llegando A las camionetas Nos siguen llegando A las camionetas Por debajo De veinte mil dólares Cuatro por cuatro Silverados Tenemos por ahí También las Tajo Las Fowler Explore Custom Trucks Left and Lower 16,950 dólares Dieciséis mil novecientos cincuenta Miren nomás Que chulera Color Burgundy Color Precioso Cuatro por cuatro Para seis pasajeros Dieciséis mil novecientos cincuenta Y vámonos a la Sierra Autocentor De Fowler Cuatro por cuatro Jeep Wrangler Unlimited Desde Madera Michoacán Llegan los jeeps So reduce price One thousand dollars down Nada más mil dólares de enganche Camionetas Camionetas Y jeeps Cuatro por cuatro Hay que pasar A la sucursal de Fowler Para que ahí lo atienda el gerente Ventura El gerente Noé Soto Mil dólares de enganche Nada más Y muchas ganas de comprar Porque aquí sí Se puede Toyota Nissan Subaru Honda GMC Para la familia Small SUVs Aquí vamos a tener Que escoger Porque tenemos El color gris Negro Rojo Plata Comenzando desde Trece mil novecientos cincuenta Sí es Dos mil trece Dos mil trece Honda Pilot Tercer asiento Por Nada más Trece mil Novecientos cincuenta Y vámonos a Sierra Autocentor de Fowler, California Hola, les habla Saúl Moreno de Sierra Autocentor Nada más para darles un poquito de información en cómo es el proceso de financiamiento en Sierra Autocentor Bueno, primero hay que empezar por llamar a hacer una cita Segundo, venir y calar el auto de su gusto o camioneta Y tercero, sentarse en una oficina como esta para explicarle qué tan fácil es conseguir el financiamiento Con su matrícula consular, licencia de otro estado, licencia de California, un talón de cheque de su trabajo el más reciente Y quince minutos de su tiempo para darle un presupuesto en la camioneta o SUV de su gusto Y de nada más que chulado de Avalanche Precioso el color, vidrios polarizados Seguimos promoviendo las camionetas entre los trece y catorce mil dólares Y esta no es una excepción, ya con sus Custom Wheels, Custom, Custom, Custom Trece mil novecientos cincuenta Trece mil novecientos cincuenta Si la tenemos, pase a visitarnos, hable por teléfono o métase a la página de internet Sierra Autocentor punto com Sierra Autocentor punto com Y ahí va a ver todas las fotos en qué condición está esta camioneta hermosa Trece mil novecientos cincuenta Pásele bien la cámara ahí señor Porque esta nos va a llamar mucha gente Mucha gente va a pasar a visitarnos Y uno de estos, pase a eso Y nos vamos a la sierra Cuando hablamos de cuatro por cuatro Custom Trucks Hay que pensar en Sierra Autocentor punto com Porque ahí puede encontrar toda la información La camioneta de su gusto como esta Que tenemos aquí Dos mil trece Ya levantadita Claro que sí Cuatro puertas para la familia XLT El mercado dice que se venden treinta y mil novecientos cincuenta Pase de aniversario Veintisiete mil novecientos cincuenta Si es cuatro por cuatro Y si es ocho cilindros Así es que veintisiete mil novecientos cincuenta Y vamonos a la Sierra Autocentor de Fowler Fowler, California Tahoe, GMC, Honda, Toyota, Nissan Para la familia Con tercer asiento como esta Dos mil diez Si es dos mil diez Y si es una camioneta muy especial Porque es la Z71 Fiel por dentro Color negro por dentro Claro que sí Cuatro por cuatro Todo de fábrica Súper equipada Lo mejor de todo es que los precios Los precios que estamos promoviendo Para estos quince aniversarios Es excelente El mercado dice que se venden diecinueve mil novecientos cincuenta Precio de descuento Precio de aniversario Diecisiete mil novecientos cincuenta Si Diecisiete mil novecientos cincuenta Sierra Autocentor Fowler Pueblo Chico Ahorros Grandes Tahoe Ford Explores Camionetas Para la familia Una gran selección Tercer asiento Por supuesto Como esta Ford Explore 2012 Por aquí Con Panoramic Sunroof Señor de la cámara Hay que mostrarle Que tiene un Panoramic Sunroof Quema cocos pues Para Rápido Fiel por dentro Pocas millas Y Claro Que el precio lo dice todo Por debajo de los veinte mil Diecinueve mil Novecientos cincuenta Tercero asiento Si tiene el tercer asiento Señor Claro que si Tercero asiento Diecinueve mil Novecientos cincuenta Recuerde Estamos aquí En Powler Estamos En Powler A un ladito De la autopista Noventa y nueve Alcantarés de corrido Pongan bien cuidado Lo que yo les digo Está llegador El que ha nacido en la sierra Allá entre las fieras Nace con valor Recuerdo toda mi infancia Como un ermitaño Trabajando a diario Sin educación Porque nunca fui a la escuela No tenía Camionetas Camionetas Y más camionetas Porque así no lo pide la gente Por eso nosotros Contamos con más de doscientas Camionetas y SUVs Para que tenga De dónde escoger Claro que sí Y esta camioneta Dice el mercado Por ahí Que se venda En veintiocho mil Novecientos cincuenta Precio de aniversario GMC Sierra para la sierra Precio de aniversario Veinticuatro mil novecientos cincuenta Cuatro puertas Todo de fábrica Complete auto check Para que vea el historial De que todo está al cien Veinticuatro mil novecientos cincuenta Silverados GMC Toyota Honda Para todos los gustos Para todos los presupuestos Y vámonos a la sierra Auto Center Seguimos con las tajos Dos mil quince LT Cuatro por cuatro Señor de la cámara Apúntale esos rines Ese rodado que trae Pero chulo Nada más Millas Por supuesto Que pocas millas Color negro por dentro Negro por fuera Todo de fábrica LT Claro que sí Premium wheels Dice aquí Premium wheels Con mil dólares De enganche Me la llevo Así es que hay que pasar Manejarla Que le den un presupuesto Porque recuerden Que el financiamiento Es fácil Los bancos están por ahí Compitiendo Para conseguirle Ese financiamiento Esas neutralidades De acuerdo al presupuesto Mil dólares De enganche Si se puede Tajo Dos mil quince Con pocas millas Y vámonos a la sierra Auto Center Power California Seguimos aquí En el dealer Nuevo de Selma California Estamos aquí por la calle Whitson Y la segunda Señor por ahí Miren Ahí está el parquecito Para que a veces Lo ubique la gente Que nos está viendo Por ahí Y que quiere pasar A visitarnos Selma California Con una gran selección De camionetas Seguimos con las camionetas En Fresno En Fowler ¿Por qué? Porque es lo que la gente Pide Hay que poner atención Poner el logo ahí De Selma Porque a veces Se nos olvida Tenemos cuatro por cuatro Silverados Chevy Silverados Cuatro puertas rojas Los que andan buscando Una camioneta de diésel Pues aquí los va a encontrar Porque tenemos La F250 Y tenemos también Chevy GMC Duramax Dos mil nueve Cuatro puertas Tiene que buscarnos En internet Sierraautocenter.com Para más información De esta cuatro por cuatro Seguimos con la color Perla por aquí Cuatro puertas Silverados Señor de la cámara Enfóquenle ahí Porque está muy bonita Esa camioneta Y para los que siguen Buscando Chevy Customs Chevy Lifted Aquí las va a encontrar En Selma California Aquí las va a encontrar En Selma California Cuatro puertas Por supuesto Para la familia Y los autos deportivos Que no se queden atrás Porque mire este precioso Ford Mustang Súper equipado Todo de fábrica Que estamos por ahí Compitiendo Los bancos están compitiendo Para conseguirle Con cero de enganche Financiamiento Con cero de enganche Mustang Deportivo Estamos en Selma Estamos en Selma Hay que poner atención Los números de teléfono Por ahí siguen cambiando Porque Estamos promoviendo Sierra Fresno Sierra Fowler Y ahorita Aquí En Selma California Para esa gente Por ahí Que acaba de vernos Que estábamos en Fresno O en Fowler Pues ahorita Llegamos aquí A Sierra Auto Center De Selma California Presentándoles esta preciosa BWIC Enclave BWIC Enclave Que nada más Mil dólares de enganche Me la llevo Vamos a bajarle 500 dólares de enganche Tercer asiento Súper equipado Todo de fábrica Preciosa Preciosa Claro que sí 500 dólares Vamos a ver Señor de la cámara Le doy una vueltecita Ahí para que vea La gente que es una chulada De SUVs Para la familia Porque sí Trae el tercer asiento Claro Todo de fábrica Cromadita Así de hermosa Como la ve 500 dólares de enganche Hay que visitar El dealer De Fowler El dealer Nuevo de Selma California Sierra Auto Center Sigue creciendo Gracias a la confianza Que esta gente Nos sigue Depositando En nosotros Que sigue depositando En nosotros Aquí Seguimos Trabajando Día y noche Para traerle Las camionetas Y más camionetas Por debajo De los 13 mil dólares Como esta 2006 GMC Sierra Me muevo de la cámara Para que el señor Le ponga por ahí Y le presente Esta cuatro puertas Seis pasajeros Seis pasajeros Para toda esa gente Chula Que quiere llevar A la familia Por ahí A misa Todos los domingos O que irse por ahí A los jaripeos Que ya vienen Camionetas Y más camionetas Por eso nos dicen La casa de las camionetas 12 mil 950 Si Aquí esta En Selma California El nuevo dealer Del pueblo Sierra Auto Center Y seguimos Con los autos Económicos En la esquina Que domina Aquí en Selma California Llegó la sierra A Selma California Autos económicos Autos Para la familia De cuatro cilindros Como este 2015 Ford Fiesta Hay que irnos a la fiesta Porque dice el libro Por ahí Que se venden 10 mil 950 10 mil 950 Precio de especial Precio de Grand Opening Aquí en Selma Si Selma California 7 mil 950 7 mil 950 Sigue llegando A las cuatro Por cuatro Porque la gente Lo sigue pidiendo Nosotros Seguimos Consiguiendo Ese inventario Lindo Precioso Y con Clean Auto Check Con Pocas millas Para cinco Y seis pasajeros Silverados GMC F-150 Dodge Ram Toyota Nissan Honda Aquí En Sierra Autocentor De Selma Sierra Autocentor De Selma California Grand Opening 2012 4x4 Por debajo De los 20 mil dólares 19 mil 950 Si es cierto Marque por ahí El número De la pantalla O pase a visitarnos Aquí En la esquina De la Whetson Y la segunda Un ladito Del 99 Así es que Se vende por la autopista Se baja aquí En la segunda Y aquí estamos En la casa De los camionetas ¡Gracias!